Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por aquí estoy de vuelta una vez más y básicamente voy a hacer este vídeo para, bueno, aprovechar a decir un par de cosas y agradeceros todo lo que he podido conseguir, que ha sido gracias a vosotros. Bueno, básicamente lo primero de todo, deciros feliz Navidad, que espero que vuestros deseos se cumplan, que este año que viene sea mejor, aunque estemos con el tema de la crisis, ¿no? Que bueno, eso es tema aparte. La verdad es que la Navidad es momento para pasarlo con la familia, ¿no? Estar con los amigos, tener buenos momentos, ¿no? Ya que, bueno, en estas fechas es cuando, digamos, que es cuando la familia se suele reunir más, ¿no? Y yo que valoro bastante la familia y llevarme bien con todos, pues es básicamente lo que vengo a decir, ¿no? El estar con la familia en estas fechas yo creo que es de lo mejor y si hay malos rollos entre vosotros, ¿qué mejor momento que solucionarlo ahora, ¿no? Ya que, por ejemplo, nuestros padres no dieron la vida, o nuestros abuelos nos han estado cuidando cuando nosotros éramos pequeños, o nuestros tíos que eran cuando estábamos ahí, o nuestras primas mayores, o nuestros primos mayores que también nos están cuidando cuando nosotros éramos pequeños. Yo la verdad, bueno, más que nada, este vídeo yo se lo quería dedicar, estas palabras se las quería dedicar a mi abuela, ¿no? Ya que, bueno, por desgracia tuvo que irse, tuvo que irse de este mundo hace poco, con lo cual ya sabéis por qué directamente no he subido casi ningún vídeo, y bueno, más que nada, gracias a ella yo he podido llegar hasta aquí, ¿no? He podido lograr muchas cosas, y hay una promesa que voy a cumplir, que me dijo ella, que no la voy a decir porque eso es para mí, y es eso, lo que quiero decir con esto es que aprovechéis al máximo el estar con las personas que queréis, ¿no? Ya sean novios, novio, novias, novios, perdonad, ya sea cualquier familiar, ya sean amigos, que siempre sabéis que han estado ahí, igual que vosotros, ¿no? Como mis suscriptores, yo os considero mis amigos, yo sé que habéis estado también ahí en cada momento, que no habéis faltado en ningún momento, y bueno, posiblemente os hayáis cabreado porque no he podido subir hasta ahora ningún vídeo, ¿no? Pero ha sido la verdad muy gratificante saber que la gente te apoya, ¿no? Y que no te va a abandonar en momentos difíciles, y bueno, la verdad, muchísimas gracias a todos por seguir aquí, por seguir apoyándome. Voy a seguir con el canal porque sigo teniendo fuerzas, ¿no? Además que es algo que prometí, ¿no? Que siempre lucharía con todas las fuerzas de que me quedasen dentro de mí, que por mucho que me cayera, me iba a levantar. Y así es lo que debe ser, ¿no? Tanto para mí, y esto lo digo también para otras personas, que son los momentos ahora más significativos, ¿no? Para solucionar los problemas con amigos, solucionar las movidas que tengáis por ahí. Ya sé que muchos me diréis que la Navidad es una mierda, que no sé qué, no sé cuántas, pero bueno, eso... Yo respeto vuestra decisión, ¿no? Y también quiero dar las gracias a la gente que he ido conociendo en YouTube, ¿no? Que han sido, la verdad, de los mejores amigos que se pueden hacer, ¿no? Que he hecho por aquí, por ejemplo, vamos a poner... Voy a decir nombres, aunque luego me saltará por ahí gente diciéndole, no te has acordado de mí, no te has acordado de mí, no sé qué, no sé cuántas. Pero bueno, voy a decir nombres, ¿no? No sé... Me apetece, por ejemplo, Cintilla, está Juan Calogutzi, está Kani, está Rasgo, está Ika Whisperer, está Yuri, está Pau, está Cepo, está Luismi, está Eneko, está Doki, bueno... Y todos vosotros, ¿no? Con los que hablo todos los días, con los que me seguís, con los que me ayudáis a seguir adelante, con los que me apoyáis, que solo valoro muchísimo, ¿vale? Es... en momentos difíciles... Muchas veces me habéis apoyado a seguir adelante y yo, la verdad, no me puedo creer que... que haya encontrado a gente así como todos vosotros, como los que me apoyáis. Aunque ahora mi canal no tira adelante ni nada de eso, me da igual, lo que ya sabéis que es lo que más me importa ahora mismo es... que vosotros estéis ahí, ¿no? Eso es lo que más valoro, ¿no? Digamos. Así que, bueno, era básicamente esto, felicitar las Navidades y de verdad, muchísimas gracias por todo y que sepáis que estoy aquí de vuelta y tengo ya varios vídeos para intentar subir. Así que nada, no os olvidéis de votar y comentar, espero que os haya gustado, como no, una MOAB más. Y nada, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.